Diputados en el Congreso de Quintana Roo se burlan de la población al querer reelegirse hasta por cuatro periodos consecutivos, señaló el abogado Héctor Alpuche Pajón. Recientemente los legisladores enviaron la propuesta a oficialía de partes para que se analice la propuesta de reforma a la constitución política local. Sin embargo, por estar en un periodo de receso, se tendría que esperar hasta el siguiente periodo de sesiones. No hay madurez todavía de los diputados, no es el momento para hacer una modificación a la constitución. La ciudadanía, no le parece la ciudadanía a lo que están haciendo los diputados porque han visto su desenvolvimiento en situaciones muy difíciles, como se vio el caso de las muchachas que querían el aborto, que los hincaron y se demostró ahí la falta de madurez política por parte de ellos de tratar este asunto que llegó a límites que no tenían que realizarse. Entonces no les veo el motivo por el cual ellos tengan que reelegirse, al contrario, darle apertura a los que realmente quieran ser diputados representativos de los ciudadanos. Por otro lado, está la situación de que los que ganarían en este asunto serían los plurinominales. Los plurinominales tendrían que estar a lo que diga la ciudadanía. Pero vemos que los plurinominales están a las listas de los partidos políticos. El abogado consideró esta pretensión como una burla de estos legisladores, ya que en tres años no hacen mucho y en doce sería prácticamente estarlos enquistando en el poder legislativo. Lo peor del caso es que los que ganarían más con esta reforma constitucional serían los diputados plurinominales y no los uninominales. Añadió que lo único rescatable de esto es que en las elecciones se les puede decir que no a su intención de reelegirse. Estimó necesario evaluar a los diputados pues actualmente no han hecho algo relevante o importante para el bien del pueblo de Quintana Roo. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.